Aquí le estamos dando la bienvenida a ese gran artista, un artista que está comenzando en el mundo de la música, es de Antioquia, ya nos estará comentando de qué parte de Antioquia, y le damos la bienvenida a Leo Jaramillo, a través de Andina 95.1 que nos trae algo nuevo, vamos a escuchar algo de este gran artista, entonces le damos la bienvenida en este espacio de las 20 de la semana, las 20 estereofavoritas, buenas tardes Leo. Jotica, buenas tardes, es un honor para mí que me tengas en tus micrófonos al aire, en tan prestigiosa emisora como es Andina 95.1 Estéreo, la berraquera pues, muchas gracias, que es un halago para mí, es un agrado estar en este momento allá, que con los radioescuchas estén pendientes de Leo Jaramillo. Leo Jaramillo, para la gente que nos está escuchando en este momento, ¿quién es Leo Jaramillo? Leo Jaramillo, es un montañero paisa de un pueblito llamado Liborina, desde muy niño vine para la ciudad de Medellín, participé en varios tríos, en grupos, en orquestas, hasta que tomé la decisión hace unos tres años más o menos de incursionar en la música popular, y ya he tenido en el primer trabajo, tuvo varios éxitos, y ahorita vamos con este nuevo, con el lanzamiento del nuevo CD, y el primer tonto, es el tema del sencillo que estamos promocionando Jotica. El primer tonto, que es la canción que vamos a escuchar en un instante, pero antes cuéntenos, entonces, este es el segundo trabajo discográfico. Sí señor, es el segundo trabajo, ya anteriormente había hecho un trabajo de 12 temas, posteriormente este año, comenzando el año, se hizo un trabajo de 10 temas, y el primero, lo que dejamos como objetivo, fue el primer tonto, y este es el que estamos promocionando ya en todo Antioquia, en muchas partes de Colombia, en México también, me han llamado que es un éxito ese tema. Y siempre se ha encaminado por la música norteña, Leo. Hombre, no, fue algo que me nació desde las fines del año pasado, que escuché a Joan Sebastián, es un tema del maestro Joan Sebastián, que ha sido mi ídolo, yo dije, tengo que grabarle ese tema, me gustó demasiado, y el productor me dijo que lo hiciéramos en ese género norteño, lo ensayamos, hicimos la maqueta, y vimos que quedaba bien, y lo grabamos en género norteño, y hemos visto que ha dado buen resultado Jota. El primer tonto, Joan Sebastián, es el compositor de esa canción, que es la que vamos a estar lanzando en el día de hoy, en esa versión norteña, y pues con este estilo que le coloca Leo Jaramillo, un artista antioqueño, y que por supuesto, da a conocer su música, aquí para la región de Márquez, y también el Valle de Tenza, parte de Cundinamarca, y donde quiera que nos estén oyendo en este instante. ¿Cuántas canciones vienen en este CD, este segundo trabajo discográfico? El segundo sí, son 10 temas, ahí va encabezando el primer tonto, está un tema muy bonito también, que yo creo que va a ser el segundo tema que vamos a lanzar después de que tengamos este, que se llama La Última Borrachera, y posteriormente La Ingrata se fue, un tema que es de autoría mío, y ahí vamos, sucesivamente, hasta que miremos a ver qué tal que todos sean éxitos, ese es el objetivo Jota. Ese es el objetivo, por supuesto, y que cuando uno ahí, como dice, coloca la ficha de todo ese empeño, obviamente que a un artista le va súper bien, y además con esa sencillez ante el público, en cada una de las presentaciones, donde quiera que sea un artista, pues es que el público lo aclame, debido también pues a esa sencillez y a ese talento que siempre lleva, y en este caso pues Leo Jaramillo, que es un artista también que tiene presentaciones, que tiene conciertos, porque tengo entendido que Leo Jaramillo también estaba de presentaciones por estos días, ¿no? Esta mañana, pues apenas llegué esta mañana, anoche estaba en un pueblito llamado Segovia, un tío que estaba con otros artistas de talla alta también, Charrito Negro, llegué esta mañana, estábamos de gira por allá, muy chévere, y esa es la idea, como te digo, y hemos, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a toda la gente, a todos los oyentes, cómo me han acogido, cómo me han aceptado, y que han confiado en mí, en mi talento, Jota, que eso es lo más importante. Leo Jaramillo, ¿bajo qué sello está grabando? Ese es bajo el sello Brujo Records, de pronto no lo voy a mencionar, Darío Valenzuela. Sí, claro, bien conocido, claro, bien conocido, de Medellín. Sí, señor, es un estudio, pues ya es una escasa disquera, cosa de muy buen prestigio, más que todo con el género vallenato, y que día, pues, me hablaron muy bien del estudio, de cómo está conformado un buen sonido, y yo creo que yo fui el primer artista que fui a grabar música popular, que incluso se le hizo extraño a don Darío, y le gustó mucho, y de ahí para adelante ya siguió la secuencia con otros artistas nuevos, pero sí, es una gran casa disquera, y allá fue donde hice este trabajo. Leo Jaramillo, que además de interpretar las canciones norteñas, también se ha conocido en el mundo de la música con el sentimiento popular, ¿no? Sí, popular. También el año pasado, Botica, pues aprovechando ya la oportunidad que me das para la entrevista, el año pasado hice un CD con ocho temas parranderos. Es música parrandera, la guapachosa que llamamos. Tuve la oportunidad de grabar, de la cual todavía hago parte de la orquesta de Rodolfo Icardi, la típica RA7, de pronto la no oído mencionar. Claro, y es que formó parte, perdón, de estas orquestas de la típica y de Rodolfo Icardi, y todo ese grupo, ¿ahí estuvo también con los éxitos tropicales? Después de que murió Rodolfo, aún todavía, o sea, este es el momento que yo pertenezco a la orquesta, salimos a presentaciones, y es una orquesta que goza de muy bien prestigio por el maestro Juan Carlos Díez, que es el que quedó con la razón social de la orquesta que se la dejó el maestro Rodolfo Icardi, y hago parte de uno de los tres vocalistas de la orquesta, gracias a Dios. Y ha sido muy buena acogida también la música tropical y la música parrandera, también tengo unos temas muy buenos y que han pegado para fin de año, súper chéveres. Claro, y por supuesto, ¿y cuál es la canción que más le gusta de pronto interpretar del género tropical y haciendo memoria a uno de los grandes artistas también de este género? ¿Cuál es esa canción que más le llama de pronto en las presentaciones? De música tropical me gusta mucho y creo que me defiendo con ella en tarima, Carola, por ejemplo, Rodolfo Icardi, me encanta. Clásico de clásicos, ¿no? Un buen clásico. Sí, señor. Sí, es un paseadito muy chévere y en tarima la orquesta es una orquesta de 14, 15 músicos y suena súper, pero entonces ya como que nos estamos saliendo de Leo Jaramillo, Jotica, me da pena con ustedes. No, es que estamos haciendo un recuento de quién es Leo Jaramillo como para que la gente diga, vea, ha estado en esa orquesta y qué bueno que ya de pronto decidió también formar aparte y sacar un trabajo discográfico, en este caso dos trabajos discográficos que ha sacado Leo Jaramillo, como para tener la ciencia cierta en dónde más ha estado Leo Jaramillo. Y es bueno conocer que ha estado también con estas importantes orquestas, ¿no? Sí, claro. Y hemos tenido la oportunidad de, ahorita hay un viaje pendiente, pero todavía no nos han confirmado, pero sí está ya que se consagra. Vamos a ver, para México, este año ya hemos estado dos veces en Ecuador, hemos gozado de esa orquesta siempre ha sido de muy buen, ha gozado de muy buen prestigio desde que estaba con el maestro Rodolfo. Y ahí vamos. Esa es la idea, Jotica. Esa es la idea. Y en ese momento me imagino que se encuentra ahí en la ciudad de Medellín, ¿no? Sí, descansando. Para esta noche que tengo otro evento por aquí, en un pueblito cerquita, un corregimiento de Medellín que se llama San Antonio de Prado. Entonces voy a estar ya con allá, estaré con mi grupo y una salida de unas tres horas y ya descansar porque la verdad sí estoy un poco cansadito de la presentación de anoche. Pero no, no falta qué hacer. Gracias a Dios. Lo que yo le digo que he gozado de muy buen prestigio, de muy buena acogida de parte de la gente y eso es lo que nos parece del objetivo Jotica. León Jaramillo, artista, entrevistado en el día de hoy aquí en Andina 95.1. ¿Cuántos integrantes están ahí en la agrupación popular? Son siete músicos. Siete músicos en Carima, ocho conmigo. Cuando el empresario pide con violines, pues entonces ya seríamos nueve. Con los violines y eso, conformamos una agrupación muy completa, muy... es una agrupación que se ha dado a mostrar y que ha gustado mucho prestigio también de la gente, del público, por su sonido, por su profesionalismo de los músicos. Es muy chévere. Ojalá y tuviera la oportunidad Jotica algún día de estar por allá en esa tierra tan hermosa como es Boyacá. Y yo soy paisa, no es por desmeditar a mi pueblo ni a mi tierra, pero tuve la oportunidad de visitar en dos ocasiones a Boyacá y creo que los paisajes más lindos de Colombia están por allá. Y me encanta, me encanta esa tierra y qué rico, de pronto así sea de promoción, echarme la boladita de pronto ahorita con mi manager y voltear por allá a conocer y darme a conocer de la gente también en todos los medios. Obviamente, y quien lo está representando también para esa zona como Nathalie Maso, que lo ha recomendado muy bien y pues obviamente aquí, gracias a ella también que se hizo esta nota. Sí, claro, es una gran persona que ha colaborado mucho, me ha dado mucho la mano y vive muy pendiente, vive muy pendiente del que hacer del artista, como se dice. Bueno, ahí está entonces nuestro saludo para ella, Nathalie Maso, que también nos oye allá en Antioquia. Ella está en Río Negro, si no estoy mal, está ahí conectadísima siempre con nosotros, con Andina Estéreo. Leo, bueno, entonces vamos con la canción y cómo dice el coro así de la canción. Ya nos vamos, yo creo que con ese lanzamiento, esta recomendada aquí en Andina Estéreo. ¿Cómo es que dice algo así el coro del primer tonto? Como dice el tema, dice que no te habrán dicho, que no te habrán dado, y si hay un capricho que no has realizado, y si hay un espacio perdido en tus días. Ahí se los dejo, que lo escuchen allá en vivo ya con el audio. Esa es Andina Estéreo 95.1, entonces pues vamos a conocer esta canción en la voz de Leo Jaramillo, y pues nos resta a desearle todo el éxito, y bueno, ya sabes, siempre aquí Andina Estéreo será la casa para que pueda también seguir promocionando las demás canciones y lo que viene de Leo Jaramillo. Cotica, muchas gracias, como te dije, por darme la oportunidad de estar al medio en tan prestigiosa emisora como es Andina, y que viene Leo Jaramillo, mucha promoción, presentaciones ahorita, y ya que usted me dio la oportunidad de sonar en este medio, allá por Ramiriquí, y aprovechar la oportunidad para viajar y hacer también promoción en esos pueblos y en todos de acá, porque yo sé que este tema va a ser de gran éxito, que ya por aquí, por el eje cafetero y todo Antioquia ha sido, y en el Llano también, ya lo están escuchando, y ha sido gozado, buen prestigio, Cotica. Eso es lo más importante, y bienvenido acá, cuando pueda, bienvenido, y estaremos entregándole también CDs a la gente, a los oyentes que estén ahí, escuchándonos en ese momento, cuando nos esté visitando, y compartir un buen momento. Muchísimas gracias, entonces, Leo, y nos vamos con la canción completa, para que la gente la escuche, y para que la sigan programando aquí en Andina Estéreo. Muchísimas gracias, y bueno, hasta una próxima oportunidad, Leo. Cotica, muchas gracias a usted, que Dios me lo cuide, y quiero enviarle un saludo muy especial a mi manager y a toda esta gente linda que nos está amplificando a Andina Estéreo. ¿Listo? Ahí está Leo Jaramillo, a través de Andina 95.1, en nuestro casillero de los éxitos del fin de semana, y nos vamos a escuchar la completica. Es una de las recomendadas esta semana, en nuestro listado 95.1 FM, y se llama El Primer Tonto. Esta es la canción recomendada. Recomendada de la semana. Esta. Esta es la canción recomendada de esta semana. Que no te habrán dicho, que no te habrán dado, y si hay un capricho que no has realizado, y si hay un espacio perdido en tus días, yo quiero llenarlo con mis tonterías. Quiero una respuesta, y la quiero pronto, dime si en tu vida has amado a otro tonto. Di que no, mi amor, di que no, por favor, y que al menos en eso el primero yo soy. El primer tonto de tu vida quiero ser, el primer tonto que te ama a ti, mujer. El primer tonto, ya será satisfacción, de cualquier modo, ya te di mi corazón. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Antina Estéreo. Guararrillo. Guararrillo. Estéreo favorita. Que no te habrán dicho, que no te habrán dado, yo solo te ofrezco un corazón flechado, y si hay un espacio perdido en tus días, yo quiero llenarlo con mis tonterías. Quiero una respuesta, y la quiero pronto, dime si en tu vida has amado a otro tonto. Di que no, mi amor, di que no, por favor, y que al menos en eso el primero yo soy. El primer tonto de tu vida quiero ser, el primer tonto que te ama a ti, mujer. El primer tonto ya será satisfacción, de cualquier modo, ya te di mi corazón. El primer tonto ya será satisfacción, de cualquier modo, ya te di mi corazón. El primer tonto ya será satisfacción, ya te di mi corazón, ya te di mi corazón. El primer tonto ya será satisfacción,